Mucha música hoy en nuestros nombres del día. París rinde homenaje en el 50 aniversario de su muerte a la gran dama de la música francesa, Edith Piaf. Homenaje también a los Beatles con un concierto en Madrid y en Nueva York. Un ex-Beatle sorprendía a sus fans con un concierto gratuito en pleno centro de Manhattan. Siete y media de la mañana, buenos días. La jueza Alaya deja en libertad con cargos a siete de los detenidos en la segunda fase de la operación Heracles. Decenas de simpatías... En los deportes ya está en marcha el gran premio de Japón de Fórmula 1 con Fernando Alonso. De momento, sexto, tras los primeros entrenamientos libres. Javier. Lo habitual. España ha presentado una queja formal ante Reino Unido por las últimas declaraciones de Picardo en la ciudad de la ONU. El ministro principal de Gibraltar ha dicho que fuerzas de seguridad españolas disparan a gibraltareños inocentes. Se queja de daños, de incendios y, en definitiva, acusa a nuestro país de poner en marcha una campaña de odio contra la colonia. El gobierno español considera inaceptables todas esas afirmaciones. El fraude de los ERE no es el único frente abierto en UGT. Otra investigación en marcha trata de averiguar si el sindicato infló facturas para pagar gastos internos con fondos públicos. UGT ha negado las acusaciones, aunque la Junta Andaluza ha asegurado que el sindicato ya ha devuelto 25.000 euros cobrados de forma indebida. La educación sigue enfrentando a los distintos partidos. El Partido Popular aceptó ayer algunas enmiendas durante el trámite parlamentario, pero no fue suficiente para sumar apoyos. Finalmente, la reforma ha salido adelante con los votos casi en exclusiva del Partido Popular. El gobierno ha defendido la necesidad de ponerla en marcha para combatir el fracaso escolar y terminar con las carencias educativas. En Estados Unidos, republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo que permite elevar el techo de deuda y evitar que el país entre en suspensión de pagos. Tras una nueva reunión anoche en la Casa Blanca, José Ángel Abad parece que hay buenas y malas noticias. Estar tanto tiempo pendientes del móvil, de llamadas, mensajes o correos electrónicos reduce la productividad y algunas empresas empiezan a aplicar medidas de desencanche para sus empleados. Estar conectados es útil, pero despista demasiado. Ahora una breve pausa y a la vuelta Javier Alba nos cuenta cómo se están desarrollando a esta hora los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Y les contaremos también la última hora sobre el caso de Asunta, la niña asesinada en Santiago. Estamos a la espera de que se confirmen los resultados de los restos biológicos hallados en su camiseta. Y en Afganistán han inaugurado el primer parque.